Que no se te escape mi nombre, por favor Y tapes el sol con un dedo, por favor Recuerda que esto es un secreto entre tú y yo Y niégame aunque te pregunten por bien de los dos Que no se escape mi nombre, por favor No pueden entenderlo, jamás lo entenderán Que no se escape mi nombre, por favor No pueden entenderlo, jamás lo entenderán Y si sueñas conmigo, no pronuncies mi nombre Porque si ella te escucha, sufrirá y sin razón Porque ella es tu dueña, eso bien lo sé yo Recuerda que esto es un secreto, solo entre tú y yo Que no se escape mi nombre, por favor No pueden entenderlo, jamás lo entenderán Que no, que no se te escape mi nombre, que nadie se entere Tan solo tú y yo, que no se te escape mi nombre, que nadie se entere Júralo por Dios Júralo por Dios Que te quiero, que te amo, con mucha, con mucha pasión Que nadie se entere 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 Que te quiero, que te amo, te necesito siempre a mi lado Que nadie se entere Que nadie se entere Y si sueñas conmigo, conmigo, cariño No pronuncies mi nombre Que nadie se entere Que nadie se entere Este secreto entre tú y yo Vale la pena guardarlo Que nadie se entere Que nadie se entere Que no, que no, que no, que no se entere Que no se escape mi nombre Porque si ella te escucha Sufriré sin razón Ella es tu dueña Y yo lo sé Y yo lo sé Y yo lo sé Que no se entere Guarda el secreto Entre tú y yo Niégame Que no se entere Si te preguntan Que no se entere Por el vientre Nuestro duele Ay, júralo por Dios